muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy yo amigo Jonathan Teo y el día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal Backup Plus y bueno estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno como dice el título como ver películas en internet gratis y de muy buena calidad en HD y hay unas que están en su original o hay veces unas que están subtituladas o hay unas que están completamente en español pero es cuestión de buscar bueno empecemos la página el link de la página está aquí abajo o pueden buscar en google cuevana y se van a la a la opción que dice cuevana 2 ok y esta es la página principal de la página o sea entras y esto es lo primero que ves y bueno pues aquí podemos ver no sé películas los estrenos los populares del mes ranking más más visita lista completa y podemos ver series etcétera etcétera por ejemplo si vamos a películas aquí nos vemos todas las películas que existen o sea que están en la página no sé y queremos buscar una en concreto no sé pues tú lo buscas aquí están todas las páginas donde puedes buscar donde puedes ver por ejemplo no se vamos a entrar a esto para que vean la calidad de vídeo que es que tiene la página vaya si desaparece esto pues nada más escogen la opción que nos quieren las vamos a poner 530 p y vamos a no sé extenderla o algo así se ve en pantalla completa y como ven empieza a reproducirse la película vaya y es de bastante muy buena calidad no sea a mí me encantaron me encantó esta página y aquí puedes comentar cualquier cosa cualquier cosa cualquier duda cualquier cosa de referente a lo que es la película o si tiene algún problema en este caso mira no hay unas que si no están disponibles porque todavía no están no están en reparación o algo así pero la mayoría de las películas están como esta de la de francotirador vaya antes de que me salte el copyright bueno pues yo creo que no es mucho hablar de este vídeo nada más es enseñarles esta página y pues ya si quieres ver otra página para descargar o ver películas en internet luego acá abajo en la descripción otra página otro vídeo donde te llevará al canal de mi amigo Kletutus que él también te enseña cómo cómo ver cómo descargar películas en esta en formato de blu-ray dvd etc etc en 1080p y bueno pues te dejo este aporte espero que te haya gustado no olvides suscribirte para ver más más vídeos así no olvides dejar tu like machacar el botón de likes y bueno si quieres alguna otra página no sé pues deja un comentario o alguna cosa bonita no sé suscríbete para para ser más grande esta comunidad y bueno nos vemos en un próximo vídeo yo soy yonato mateo y nos vemos el próximo vídeo adiós